Y dos panistas que han dicho que quieren buscar, por qué no, la candidatura, la alcaldía mexicalense, están platicando hoy mismo. Dos de las cartas fuertes del Partido Acción Nacional que ya han mostrado su interés de trabajar para buscar la alcaldía de Mexicali en las próximas elecciones, fueron captados por Canal 66 en una plática interesante. No, bueno, yo creo que aquí nada más ahorita nos estamos saludando, ¿no? No, ya si hubiera algunas otras eventualidades, pues en su momento se habrán de definir, pero por lo pronto, pues saludándonos como amigos que somos y compañeros del partido. Quienes llegamos a Acción Nacional desde antes de ser gobierno, sabemos y valoramos lo que hay que cuidar al partido, sabemos y valoramos lo que hoy es más importante que es la unidad, fundamentalmente eso. Por eso ya llegarán los tiempos, ya llegarán los momentos, ciertamente hoy por hoy no lo son, y no solamente los tiempos electorales de ley, sino también los que marquen la propia convocatoria del partido. Y llegados los momentos, bueno, pues cada quien tomará sus definiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también habrá quien va a tomar la definición de quién va a ser el candidato, y eso lo va a hacer la militancia del PAN. Andrés de la Rosa Naya ocupó el cargo de exdiputado federal y Gustavo Sánchez es actualmente diputado local. Ambos son considerados como piezas claves para el blanque azul. En contacto informan Renulfo Cabrera y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.